un paso va a ser primer paso un paso no te lleva a donde quieres pero te saca del lugar en el que te encuentras mueve ese brazo algo podrás coger algo podrás hacer coge ese teléfono hace esa llamada da ese primer paso la vida está llena de puertas cuánticas que te trasladan los universos paralelos están aquí allí allí en todas partes sólo hay que dar ese primer paso que mira que yo te lo digo ya voy con el paso me levanté en la mañana me sentí contento un poco diesto ambillestro así como que con las cosas del día de ayer que las dejé un poco a medias recordaba que últimamente me gustaba salir a caminar y tuve la suerte de poder grabarlo con el vídeo de cámara bola para poderlo así recordar y todos esos intensos momentos que ya que en los últimos días he sentido ahora los puedo recordar a los huevos a mi mente vocal y desde el futuro me doy consejos al pasado y me digo raúl está bien dejar alcohol deja eso de helado mira que el mate está rico con mente y boldo con anix con un montón de hierbas sabrosas que lo podrás convertir en la bebida más apetecible del día desde por la mañana con la pava y encendida argentinos uruguayos colombianos toda latinoamérica no queremos ver para nada los estados unidos sus gentes son buenas buenos y algunos ten en cuenta que les han educado con el libro roto el libro roto el libro roto de su historia rota partida compartida dividida quienes sabían allí esos indios de norteamérica que reinaban en las llanuras con la abundancia y el maná diestro y siniestro eran cazadores recolectores bien me gustaría a mí mi diosa apretarte en eso de lo que me gusta a mí de lo que me parece siempre la más hermosa que no quería salir a la calle pero que me ha obligado y mira todo este tiempo al final me ha dejado de lado hay nubes clar y oscuros muchos coches pasando me la pela casi todo yo sigo en mi camino andando pues subiendo la cuesta que me da la vida la voy subiendo con energía jota bros un campeón tío me pusiste un comentario de la hostia pero se me dan mal los teclados aunque no es lo mismo con la lengua la viperina palabra puedo conquistar al mundo con dos frases puedo decirte que puedes puedo decirte que haces puedo resolver en concreto cada vida en un momento puedo devolver la fe a todos aquellos que la perdieron roca puede ser humano aire puede ser viento gota a gota hace oleaje en mi mundo me sumerjo que que más me gustaría a mí que poderle gritar al viento todo esto que grande que me siento que se me quedan cortas las palabras y que creo que voy a volver a fliparlo en colores cuando me vea con retrospectiva con ardores yo quiero decirle al viento que ya no es esto lo que siento que me siento parte integrada de toda la realidad dada desde aquel día que te vi nacer en aquel ocaso de tu desnudez me sentía un tanto roto como con los ojos llorosos y no quería saber nada del mundo quería cambiarlo todo en un segundo y tuve esa voz de dios que me dijo trátala bien es una diosa dioses para diosas dios los cría y ellos se juntan y quién ha elegido ser quién es acaso no te has planteado hermano que has hecho tu vida momento segundo organizado como si contiguiese un mensaje profundo vamos a por otra es que de una de una en una que me está poniendo ahí las cancioncitas ahora quieres que le dé fuerte eh sí 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 que me está poniendo ahí las cancioncitas ahora quieres que le meta caña la situación quieres que suba un cambio la revolución constatamos los hechos vamos firmando cada momento segundo como si contuviese un mensaje profundo bastardos iluminatis que nos habíais creído que todo el mundo os habíais reído ahora llega la hora de pagar la cena y aquí nadie sabe aquí nadie buena estaría poder decirle al viento con estas cancioncitas puedo cambiar algo pero bien sabe este silencio no puedo cambiar absolutamente nada pero aunque solo le cambia uno y le haga seguir soñando aún a sabiendas de que soñar es peligroso pero teniendo en cuenta de que es muy divertido entonces habrá merecido la pena vamos sal a la calle ponte las zapatillas de hacer deporte nunca más las vuelvas a guardar en la caja en la que las compraste venga sigue adelante mira este cielo bonito para que lo pinte rembrandt en un instante estás en el camino de la creación eres todo fluctuación un algoritmo de probabilidades que te lleva de manera cuántica a otras realidades solo con pensarlo lo tienes desearlo y lo consigues pero hay que saber desear agradeciendo lo que deseas como si ya lo estuvieses disfrutando quiero yo contarle al viento todo este sufrimiento quiero yo decirles a la voz sonantes que no sean mal sonantes que sean agradables con el tacto de la palabra que nunca griten si no es por necesidad o por ambición que sigan a toda letra los tutoriales de youtube que aprendan unos de otros que se pasen la información que la verdad corra como la pólvora que se sepa todo que ya nunca más vamos a guardar las mentiras debajo de la alfombra como el polvo de barrer de la semana pasada nos estamos acercando a la apisonadora vamos bien fuertes sé que me adoras y más que nunca hoy sí que vamos a llegar a la apisonadora más que nunca tú me adoras sé que me quiere nerviosa por mi talento que soy esbelto el más alto y guapo de todos ya vamos a llegar a la rotonda la apisonadora aquí el viento corre de vez en cuando ahora por ejemplo se está muy a gusto es una máquina de asfaltar suelo y eso y supongo que está hecha conmemorando la creación de esta carretera no es que me tengo que acercar porque si no no vais a ver un pimiento tampoco hay mucho que ver pero mira llegamos aquí al 40 otro portal dimensional 4 número 10 4 10 vamos a por otra no no Gracias.